Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento de economía y liderazgo. Diez años en el aire. Hoy estamos conversando con directivos de Grupo Valhalla, Lubén Manso y Marcial González, sobre cómo organizar eventos, cuán importante es el concepto del evento. Y ellos son expertos en ese tema. Y sobre todo, quedamos en el punto de la logística. Pueden haber muchísimas ideas que suenan excelentes. Correcto. Pero, si logísticamente no están bien resueltas, puede ocurrir un desastre. Tu experiencia en ese sentido. Sobre todo, el hacer realidad cualquier concepto, cualquier sueño que pueda tener una empresa o un privado y llevarlo a cabo desde el punto de vista logístico, bueno, es delicado. Tienes que tener en cuenta los detalles. Tienes que tener la sincronización entre los distintos proveedores que estén afinados con el concepto, con la ideología de la empresa y sobre todo con los tiempos, el guión que programas para ese día. Tienes que transmitirle a cada uno de los proveedores que va a asistir al evento, cómo se va a desarrollar el evento, sobre todo porque cuando integras proveedores de distintas áreas, necesitas transmitirle el concepto, que teóricamente es perfecto, pero cuando vas a la práctica tienes que por lo menos dos, tres días antes ensayar con el equipo que va a estar montando las luces, montando los equipos, decorando el lugar. Y toda esa parte de sincronizar al equipo que va a estar atendiendo al público que vamos a cautivar en ese momento es muy importante. Y la garantía de la seguridad. ¿Cuál es? Bueno, eso es un tema importantísimo en este momento, la seguridad. ¿Qué puedes decirme al respecto? Sí, con el tema de la seguridad, prevención. O sea, vamos a estar claros que la prevención es el primer punto que debemos tener cuidado en lo que seguridad respecta. Por ejemplo, el día del evento de Halloween tenemos a los niños en la laguna, en los botes. Entonces tenemos que tener dos salvavidas que estén pendientes, sincronizar el tiempo de los niños que van a navegar en el botecito con un padre, estar atentos en la laguna, de repente tener a un salvavidas por si el niño se cae, que tengan su salvavidas. Por supuesto. Entonces esos son detalles que debemos tener en cuanto a la seguridad. Manejar el riesgo. El riesgo, correcto. Así es. Miren, hay algo que también me llama la atención y es, digamos, el nivel de competitividad. Hay muchas empresas que organizan eventos y ese ha sido, vamos a decirlo así, como un canal de comunicación, de marketing para muchas empresas. O sea, no solamente utilizan medios tradicionales, sino que el evento en sí mismo es muy importante para transmitir los valores de una empresa. Correcto. O para vender productos, inclusive. Vamos a continuar esta conversación con ellos luego de la siguiente pausa. Gracias. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.